La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Devolución, Apocalipsis 14, 13, dice la palabra del Señor. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas. Pero luego dice, y sus obras les sigan. Hoy en día se habla, por ejemplo, de personas de la edad dorada o la tercera edad, como le llaman otros. Y se dice que en esta etapa de la vida hay varias preocupaciones. Según los que han consultado y han analizado las respuestas de muchas personas ya de la etapa dorada de la vida, las preocupaciones más frecuentes son estas. Y si muero dentro de poco, ¿y mi familia quién la va a sostener? Otra preocupación es, ¿y si vivo mucho tiempo y ya no tengo recursos para alimentarme, por ejemplo, o los medicamentos? Otra preocupación es, ¿y si me enfermo de algo que me haga sufrir por mucho tiempo, qué voy a hacer? Y si entro en una discapacidad mental o física, la gran pregunta, ¿quién me cuidará? Al comentar sobre estas preguntas y otras preocupaciones que ocupan al hombre ya cuando considera que está en una etapa dorada o a tercera edad, en fin, dice la sierva del Señor, todos estos temores, ojo con esto, tienen su origen en Satanás. Sigue diciendo el párrafo, hablando de las preocupaciones estas. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben poner la ansiedad y las cargas y ocupar su tiempo tan feliz como puedan y prepararse así para el cielo. En otras palabras, lo más importante es decir, si me tienes con vida, Señor, aquí estoy. Voy a servirte, voy a invertir incluso en tu obra y tú sabrás, Señor, qué hacer. Entonces, ¿qué hacer con el tema de las finanzas cuando llegamos a una edad ya adulta o avanzada o dorada? Uno, estar consciente que la vida es un regalo de Dios y que Dios en su momento nos permitirá verlo venir en gloria. Si estamos vivos, seremos transformados. Si estamos muertos, seremos resucitados. También debemos estar conscientes que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, Dios nos da para suplir nuestras necesidades. Luego, debemos ser generosos en dar para la causa de Dios. En realidad, devolverle a Él lo mejor y todo lo que podemos es la expresión que hemos comprendido, la verdadera causa de Dios. También, estar conscientes que si algo debemos dejar para nuestra familia, es un legado espiritual. Que nuestro ejemplo motive a nuestra familia y a otros a poner a Dios en primer lugar. También, debemos estar conscientes que si vamos a dar para la causa de Dios, es ahora, no cuando estamos ya en el hecho de nuestra muerte. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones así rápidas. La primera, recordemos siempre que somos mayordomos de Dios. No somos dueños de nada. Y dos, lo más importante, hablando espiritualmente, es invertir en la causa de Dios. Dios dio hasta su propio Hijo. Lo dio todo. Lo menos que podemos hacer es corresponder con amor, devolviendo lo mejor que podamos para la causa de Dios. Soy Eber Oler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Y desplazando ambulancia. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación.